¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es una locura en aire! ¡Aguantándole un segundo aire! ¡Ahí lo tenemos luchándole! ¡El patas cortas se va a llevar al rato! ¡Empire a quitárselo de sus rumos! ¡Ay! ¡No te me vayas patas cortas! ¡Aguantándole un segundo aire! ¡Aguantándole un segundo aire! ¡Aguantándole un segundo aire! ¡Aguantándole un segundo aire! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con el dedo! ¡Viene el primer paso laboral! ¡Una segunda más de este! ¡Una de mi parte que se refuerce! ¡A la mancada de uno! ¡De supremacía! ¡Vaciendo abusado! ¡La sopa está enredada suelta al amigo! ¡Vaciendo! ¡Vamos a ver la mancada! ¡Se cae la sopa! ¡Ahí está la mancada! ¡Vamos con Daniel Canadero y Invinente! ¡El señor Jorge Martínez! ¡Y el pequeño de Vallarta! ¡Ahí está reconocida la monta! ¡Creo que esta de las montas nunca me ha equivocado! ¡Siempre ha sido la más pequeña! ¡Dale el grito de batalla! ¡Ese que dice puerta! ¡Amigos de la puerta! ¡Listos con ese rojazo! ¡Caporales! ¡Listos con los cabezales! ¡Y como dijo mi abuelo! ¡Los talos se miran de lejos! ¡Pero! ¡Garra de cabos! ¡Lo acompaña por Tichito! ¡Más y nada menos que en esos lomos! ¡El faraón del rancho de Gutiérrez! ¡Ahí se han ido! ¡Viene el resorteo! ¡Ay, ay, ay! ¡Venido señores! ¡Cuidado! ¡Ay, venido! ¡No hay suerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y no hay suerte! ¡No hay suerte! ¡No hay suerte! ¡No hay suerte! ¡Para la gorra de cabos! ¡No hay suerte! ¡No hay suerte! ¡En la gorra de cabos! ¡No hay suerte! ¡No hay suerte! ¡Suscríbete! ¡Ay, todo el tiro! ¡Muchaco, la pierna! ¡Les juega! ¡Si les gusta, aplaudan! ¡Tiene la voz! ¡Ay, el rey, el rey! ¡Ay, el rey, el rey, el rey, señores! ¡Ay, el rey, el rey! ¡Esto lo va a hacer! ¡No hay lugar! ¡No se puede ser bien! 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 ¡Cuidado! ¡Hay partido! ¡Hay jugada! ¡Hay competido! ¡Muchaco, la pierna! ¡Les juega! ¡Si les gusta, aplaudan! Sin embargo, logró salir ayer y oso para ir preparándose, poniéndole el estilo, la clase que nos queda acostumbrado ¡Juanco Pelayo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Puerta! ¡Ajajajaja! ¡Se viene, se viene acabado! ¡Ay, el rey, el rey, el rey! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Se da el cuerpo! ¡De manera que el rey, el rey, el rey! ¡Como se pueda! ¡Ahí lo siento! ¡Se mantendo! ¡Postlando a la casa! ¡Porque es! ¡Y sigue siendo ahí por hoy! ¡Capitán del Supremo! ¡Así a Cristian! ¡Sí! ¡Ahí lo tiene casándolo! ¡Y bien ajustado! ¡Bien pegado, como Dios lo anda! ¡Vamos a esperar la vacuna! ¡Ahí está! ¡El aplauso que enloquece! Centro de ruido, vamos a invitar al Bad Boy del Jaripeo, justo y necesario, mi amigo Acabamos de ver el montonón que merece aplauso, que sordezca Bueno, bueno Ahí están los aplausos, ganadería y jinete ¡Vamos a ver con Mario González! ¡Al servicio cumplida de los eléctricos! ¡Y el torre que es el fin de ese señor! ¡Vaya viene el muchacho! ¡Y puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y dentro de la masa! ¡Ahí está el movimiento! ¡Al misión cumplida, señoras y señores! ¡Mario González! ¡En una pelea! ¡Una pantalla! ¡La cual estamos tiempo disfrutando para el juego! ¡Llegando a su fin de semana! ¡Mario González apliándoles palestros! ¡Haciendo suya! ¡Esta queda correspondido! ¡González! ¡Ayuda en un bien de misión cumplida! ¡Un eléctrico si se les prende el suelo! ¡Vamos a hablar al amigo Coel Gutiérrez! ¡Al amigo Coel Gutiérrez que por allá se encuentra en la Unión Americana! Amigo, para ustedes un saludo que no pudo estar presente el día de hoy ¡Mario González! ¡Mario González! ¡Suéltale! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Ahí lo están midiendo, colocándolo milimétricamente! ¡Venga, le invento a la escuela, mi hijo! ¡Allí donde la bajita de la mía 1-0 del culo, costillar! ¡Vamos, Mario González! ¡Vamos, Mario González! ¡Fuerta! ¡Cierre! ¡Ahí lo va llevando vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta! ¡Ahí comienza la vuelta con toda! ¡Vale, Mario González! ¡Parecía que se iba por otro momento, Mario González! ¡Acavá, raro! ¡Ya le sacó la puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mario González! ¡Mario González está midiendo, colocándolo milimétricamente! ¡Venga le invento a la escuela, mi hijo! ¡Allí donde la bajita de la mía 1-0 del culo, costillar! ¡Vamos, Mario González! ¡Fuerta! ¡Cierre! Ahí lo va llevando, aguantando en la vuelta y vuelta Ahí comienza la vuelta con toda Parecía que se iba por otro momento Mario González, saca el árbol, ya le sacó la vuelta ¡Ay! ¡Déjalo!